Esta consultoría consistirá en realizar estudios de viabilidad y costos de operación de un metro para Quito. Así lo anunció en Teleamazonas el alcalde Mauricio Rodas. Para que realice una evaluación sobre los costos de operación en los próximos días esperamos tener los resultados de ese estudio y sin duda ese será un insumo muy importante también para la toma de decisiones. Y este anuncio ya genera diferentes reacciones por parte de los concejales de la capital. Conozcamos cuáles son ellas. Si necesita más información y más asesoramiento para tomar decisiones creo que es parte de su obligación buscar esa asesoría. El metro es una solución. No tenemos todavía muy claro cuánto va a costar la consultoría. Ellos presentarán su propuesta. No son consultorías económicas. Según los concejales de Alianza País esta decisión de la consultoría dependerá exclusivamente del alcalde Mauricio Rodas. Una decisión administrativa que no necesita ser sometida a consideración del Consejo Metropolitano.